Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 3 de agosto. En este video vamos a hablar sobre dos cosas. Primero, que la campaña de Kamala Harris recaudó en julio el doble de fondos que Donald Trump. Y para finalizar, hablaremos sobre los ataques de Trump contra Kamala Harris uno por uno. Comenzamos. La campaña de Kamala Harris recaudó en julio el doble de fondos que Donald Trump. El equipo de campaña de Kamala Harris anunció haber recaudado 310 millones de dólares en julio. El doble de lo conseguido por Donald Trump, un aumento en gran parte impulsado después de que la vicepresidenta reemplazara a Joe Biden como candidata demócrata para las elecciones de noviembre. La suma incluye los 200 millones de dólares que la flamante postulante recolectó en menos de una semana tras la retirada el 21 de julio de Biden que había desencadenado a los donantes. Harris recaudó 310 millones de dólares en julio, la mayor recaudación para las elecciones del 2024. Anunció su equipo en un comunicado de prensa. Esa cifra fue impulsada por el mejor mes de recaudación de fondos de pequeños donantes en la historia de las elecciones presidenciales estadounidenses, que representa más del doble de lo que la campaña de Trump consiguió en el mismo mes, afirmó. El equipo del candidato republicano anunció el jueves en un comunicado que había recaudado 138.7 millones de dólares en julio. Una suma importante recolectada en el mes en que Trump sobrevivió a un atentado de asesinato y recibió un apoyo triunfal en la convención republicana. Las enormes sumas de las campañas presidenciales estadounidenses se gastan en gran medida en videos muy caros que promocionan las promesas de los candidatos. La ONG Open Secrets, especializada en financiación política, calcula que las elecciones del 2024 podrían ser las más caras de la historia de Estados Unidos, superando el récord de 5.700 millones de dólares gastados para las del 2020. Abrumado por las preocupaciones de los votantes y la presión de los legisladores sobre su edad y sus capacidades físicas y mentales, Biden, de 81 años, cedió y anunció su apoyo a su vicepresidenta para tomar el relevo, entre otras noticias, uno por uno, los ataques de Trump contra Harris. El expresidente ha ido atacando cada vez más la raza y el género de su nuevo oponente, la vicepresidenta Kamala Harris. En las dos semanas que han pasado desde que el presidente Joe Biden abandonó su candidatura a la reelección y apoyó a su vicepresidenta Kamala Harris para que ocupe su lugar en la cima de la fórmula, Donald Trump ha ido atacando cada vez más la raza y el género de su nuevo oponente. Harris, cuya madre era india y su padre jamaiquino, haría historia si es elegida presidenta, sería la primera presidenta mujer y la primera presidenta asiático estadounidense. Trump ya no tiene otro hombre blanco mayor contra el que competir. A sus 59 años, Harris es aproximadamente 20 años más joven que Trump y ha estado tratando de llegar a los votantes más jóvenes y a los votantes de color que no estaban entusiasmados con Biden. Es un grupo demográfico al que Trump también ha estado tratando de atacar. Su respuesta a competir contra Harris ha sido arremeter con ataques centrados en el género y la raza, intentos de socavar su credibilidad ante algunos de esos grupos, al tiempo que cuestiona si está calificada para ser presidenta y refuerza su base. Sin embargo, la estrategia corre el riesgo de alienar a los votantes que pueden creer que los ataques van demasiado lejos. Las campañas de Trump y Harris no respondieron a las solicitudes de comentarios. A continuación, se presentan algunos de los ataques que Trump ha lanzado contra Harris desde que asumió como candidata presidencial demócrata. Se volvió negra. Trump cuestionó la identidad racial de Harris el miércoles durante una mesa redonda en la conferencia de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago. Sugirió que Harris era india estadounidense hasta que se volvió negra para obtener beneficios políticos. Trump dijo que conocía a Harris desde hace mucho tiempo indirectamente y afirmó que ella solo estaba promoviendo la herencia india. No supe que era negra hasta hace varios años, cuando se volvió negra y ahora quiere que la conozcan como negra. Dijo y agregó, de repente dio un giro y se volvió negra. ¿Es india o es negra? Preguntó. Harris es birracial, es india y negra. Después de su aparición en la NAVJ, Trump publicó en las redes sociales La loca cámara dice que es india no negra. Esto es un gran problema, una completa farsa. Usa todo el mundo, incluida su identidad racial. Y el jueves, Trump volvió a atacar la identidad racial de Harris escribiendo en las redes sociales sobre su amor por su herencia india y publicando una imagen de ella con la familia de su lado materno. Harris asistió a la Universidad de Howard, una universidad históricamente negra, y fue miembro de la Alpha Kappa Alpha, la primera hermandad históricamente negra del país. Débil. En una entrevista con la presentadora de Fox News, Lara Ingraham, esta semana, Trump dijo que si Harris es elegida, los líderes extranjeros la tratarán como un juguete. Trump dejó en claro que su evaluación se basó en su apariencia. La miran y dicen que no podemos creer que hayamos tenido tanta suerte, dijo. La van a pisotear. No quiero decir por qué, pero mucha gente lo entiende, agregó. Las mujeres políticas han sido cuestionadas durante mucho tiempo sobre su fuerza y si parecen líderes. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, enfrentó las mismas críticas cuando se enfrentó a Trump en el 2016. Creo que mis palabras representan dureza y fuerza. Hillary no es fuerte. Hillary es débil. Francamente, no tiene resistencia, no tiene nada, dijo Trump en mid-the-press de NBC News en ese momento. Trump también dijo durante ese ciclo electoral que no creía que Clinton tuviera el aspecto para ser presidenta. Tonta como una piedra. El día después de que Biden apoyara a Harris, Trump dijo en las redes sociales que Harris era tonta como una piedra. El sábado, en una conferencia sobre Bitcoin en Tennessee, dijo además, me estoy postulando contra una persona con un coeficiente intelectual bajo. Trump suele insultar a sus oponentes, ya sean hombres o mujeres. Pero sus críticas a las mujeres y a las personas de color con frecuencia se hacen eco de los ataques que los hombres no blancos han enfrentado tradicionalmente en política. Trump, por ejemplo, llamó cabeza de chorlito a uno de sus principales oponentes, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Lugar de nacimiento. Trump promueve afirmaciones infundadas sobre el lugar de nacimiento de Harris. El jueves, Trump compartió una publicación de la activista de extrema derecha, Laura Loomer, que decía que Harris no es negra y nunca lo ha sido. En ninguna parte de su certificado de nacimiento dice que es negra o africana, escribió Loomer. Y agregó que Harris desciende de dueños de esclavos como supuesta prueba adicional de que no es negra. Sin embargo, es un hecho histórico bien conocido que los dueños de esclavos a veces engedraban hijos con mujeres que tenían como esclavas. Los pares de Harris emigraron a Estados Unidos y ella nació en California. En el 2020, Trump promovió una teoría conspirativa infundada sobre el lugar de nacimiento de Harris, afirmando que Harris no era elegible para ser presidenta. Trump también ha impulsado teorías conspirativas sobre el lugar de nacimiento de Haley, el senador Ted Cruz, republicano por Texas, y el expresidente Barack Obama. Trump y otros republicanos también pronuncian mal con frecuencia el nombre de pila de Harris. Cabe destacar que nunca tuvo problemas para pronunciar a Joe Biden. Loca. Trump ha llamado repetidamente a Harris loca. Ella es una persona radical y loca, dijo en un meeting reciente. Las mujeres se han enfrentado durante mucho tiempo a preguntas sobre su actitud mental y su capacidad para regular sus emociones cuando se presentan a un cargo. Y fue nuevamente una acusación que Trump lanzó contra Clinton cuando se presentó contra ella en el 2016. La inestable Hillary Clinton carece del criterio, el temperamento y el carácter moral para liderar este país. Y creo firmemente en eso, dijo Trump en ese momento. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.